Reglas para usar un reloj Casio ¿Qué tal? Bienvenidos a Silocracia Amigos del canal, ¿a quién no le gustan los relojes? Pero sobre todo, ¿a quién no le gusta lucir bien con los relojes? Bueno, pues para ello hay que seguir ciertas reglas de cómo usar relojes junto al atuendo que desees Pero como sabemos, existen un sinfín de marcas de relojes y distintos tipos de relojes que englobar Reglas de cómo usar un reloj en el vasto mundo relojero es imposible Por este motivo, hoy nos dedicaremos nada más a mencionar las reglas con una sola marca de relojes La marca japonesa Casio Porque no puedes usar un Casio como si se tratara de un Philippe Patek O como si se tratara de un Timex Quédate con nosotros para saber qué reglas se tratan al usar un reloj Casio Primero, usa tu reloj Casio en tu mano no dominante Si eres diestro, usa el reloj en tu mano izquierda Pero si eres zurdo, entonces úsalo en la mano derecha Esto se debe a que los impulsores, la corona de tu G-Shock Se fabrican para ser usados en la mano izquierda Solo porque la mayoría de las personas son diestras Sin embargo, usa tu Casio en donde más te sientas cómodo Segundo, omite el brillo Cuando usas un reloj Casio de tonos dorados, plateados o sencillamente cromados Es necesario que en tu atuendo omitas todos los colores brillantes Y que tus otros accesorios no sean tan brillantes Porque si tienes la confianza suficiente para vestir tu reloj llamativo Una joya hoy en día Entonces haz que el centro de atención de tu vestimenta sea el reloj Muéstralo, persúmelo y luce increíble con tu reloj Pero no exageres Demasiado brillo puede parecer de mal gusto Y o que pretendes más de lo necesario Empareja tu Casio adecuadamente Si vas a usar un atuendo casual, usa un Casio casual Pero si vas a usar un traje formal, entonces llévate un Casio elegante Por ejemplo, si vas a ir a una ocasión especial que requiere un traje de etiqueta Entonces usa un reloj Casio para vestir Y evita los Casios Driver, Chrono, Peak y Field Si es una reunión de trabajo, entonces atrévete a usar solo los Casios de vestir y los Driver Antes de continuar, si quieres más videos de relojería, reglas de cómo usar un reloj, etc Entonces suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido Y continuamos Si eres para una ocasión semi-formal, usa tanto los Casios de vestir, Driver, Chrono, Peak y Field Cuando vistas de manera casual, dependiendo de tu estilo Puedes probar con todos los Casios anteriores Sin embargo, si eres más un hombre de vestimenta deportiva, entonces usa todos menos los Casios de vestir Pero considera esta regla más como una pauta que una regla Porque al final, el reloj que tú aprecies más es el reloj que solo tú sabrás cómo y cuándo usar Cuarto, no uses tu reloj demasiado suelto o demasiado apretado Cuando usas un reloj que te queda apretado, puedes lastimarte y simplemente sufrir con ese reloj en tu muñeca En cambio, cuando lo usas muy suelto, el reloj subirá y bajará Lo cual no es bueno para tu Casio, ya que se puede romper la banda si es una banda de engranaje o de piel No desgastes la vida de tu reloj Y quinto, combina metales con metales y pieles con pieles Esto se refiere a la banda Pues si la banda de tu reloj es de piel, debe combinar con tu cinturón y con tus zapatos Y si tu banda es de metal, entonces úsalo con anillos u otra pieza de joyería Cinturones con levilla resaltada en el tono del metal de tu Casio Manténlo todo combinado Pero sin embargo, puedes jugar con los tonos y los colores Entonces amigo estilógata, estas fueron las 5 reglas para usar tu reloj Casio Pero recuerda que más que reglas, son guías que puedes romper cuando quieras si prefieres innovar con tu imagen Esperemos que este video te sea de ayuda para que encuentres tu estilo con un Casio Pero compártenos tu experiencia vistiendo con un Casio ¿Tú cómo lo usas y cómo lo combinas? Y sin más que añadir, si este video te gustó, pues dale like Compártelo con tus amigos Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima Pescado con vinagreta cítrica Necesitamos una pieza de lomo de robalo La cual vamos a marinar con un poco de aceite de olivo La cubrimos muy bien en papel aluminio Dejando un lado descubierto Le agregamos sal de hierbas y lo metemos al horno También necesitamos tres rebanadas de calabazas italianas Les agregamos un poco de aceite de olivo y pimienta Necesitamos tres rebanadas de corazón de alcachofa Lo cocemos todo en un sartén con aceite de olivo En un bowl agregamos 100 ml de aceite de olivo 20 ml de vinagre de jerez Sal 10 ml de jugo de limón amarillo 3 cucharadas de aceite de almendras Chifonada de cilantro Y revolvemos En un sartén aparte con aceite Agregamos 30 gramos de chicharón De chicharón nieve Hasta cocer Para servir Agregamos todo con el lomo Al cual le vamos a retirar la piel cocida Y lo acompañamos con acedera roja Amigos estilócratas Amigos visitantes del canal Estilocracia Yo soy Ricardo Domínguez Y les quiero invitar A que se unan A la cultura del vino Del vino de mesa desde luego Escríbanos por favor A infoestilócrata Arroba gmail Punto com Y con gusto responderemos Y atenderemos su suscripción Espero que me hagan favor De suscribirse Y ahí los veo Porque en verdad Les vamos a dar un panorama Completo Muy amplio De qué es el vino De en dónde se originó Cómo se formó Por qué es diferente Un Pinot Noir De un tempranillo Todo eso Lo vamos a ver En nuestro curso De iniciación Al mundo Del vino Espero So suscríbete